Mi amor, las cosas no andan muy bien Un día mejor, pero el otro peor Sabrá Dios lo que va a suceder Dices tú, que solamente hay que cambiar Dijiste es muy claro, no soporto más Solo quiero una oportunidad Quiero cambiar, para darte mi amor De verdad, quiero cambiar, para amarnos hasta la infinidad Mi amor, siento que esto ya va pa' mejor Si no importara, no pidiera perdón Quiero volver, para volvernos a amar Amar, amar Mi amor, las cosas no andan muy bien Un día mejor, pero el otro peor Sabrá Dios lo que va a suceder Dices tú, solamente hay que cambiar Dijiste es muy claro, no soporto más Solo quiero una oportunidad Quiero cambiar, para darte mi amor De verdad, quiero cambiar, para amarnos hasta la infinidad Amar, mi amor Mi amor, siento que esto ya va pa' mejor Si no importara, no pidiera perdón Quiero volver, para volverlos a amar Amar, amar 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 ¡Gracias!